Las tortugas han sido dotadas por la naturaleza con un fuerte caparazón para defenderse de sus enemigos. Entre las terrestres tenemos al morroco y sabanero, un animal de bosque muy perseguido por su carne. Entre las acuáticas de agua dulce están los galápagos, muy comunes asoleándose en las orillas de los caños y esteros llaneros. La extraña matamata, con su boca como snorkel para respirar bajo el agua. Entre las marinas tenemos en Venezuela cuatro especies, todas ellas amenazadas, entre las que destacan la tortuga verde, en peligro de extinción por su cacería indiscriminada y la ocupación por el hombre de sus playas de anidamiento. También están la tortuga careí y la tortuga careta, la mayor de todas.